Cuando Juan de Garay desembarcó en la ribera del río de la Plata, ya conocía la suerte que había corrido su antecesor Pedro de Mendoza, al que no le había ido muy bien. Por eso decidió fundar la ciudad en altura, con barrancos para utilizar como defensa. Sin embargo, nunca se imaginó que 430 años después, esa ciudad se iba a convertir en una de las grandes capitales del mundo. Desde que se fundó, Buenos Aires fue cambiando su perfil según las influencias de las distintas épocas, las fusiones culturales y los planes de muchos gobiernos. Desde hoy te vamos a contar cómo llegamos al siglo XXI y cómo se planea la Buenos Aires de 2060. Nosotros estamos buscando la historia del desarrollo de la ciudad y para eso nos tomamos la línea más moderna de Buenos Aires, la H, que une de manera troncal el norte y el sur. Estamos en el principio, en la primera etapa, que es la excavación de las cocheras. Estamos avanzando con la excavación de las cocheras. Ves, por ejemplo, ahí tenés el polo logístico y aquí tenés el polo farmacéutico, que aquí se van a instalar los laboratorios que hoy están en la zona norte de la ciudad, se van a relocalizar en esta zona para generar empleo aquí. Buen día. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Uno de los principales desafíos de las grandes ciudades es movilizar a mucha gente en poco tiempo. Ese objetivo se concretó por primera vez en Curitiba, en Brasil. Buenos Aires tiene su propio sistema, llamado Metrobús, que se amplía cada vez más. ¿Esos son funcionarios? Sí. Esa es la sala de gabinete de ministros. En este momento hay un grupo de funcionarios con sus equipos trabajando. Esto que acabo de apoyar en el piso es parte de la base de una de las columnas que van a sostener el techo de este centro de exposiciones, que a su vez va a ser la base del parque arbolado que va a cubrir toda esta zona. O sea que así va a quedar. Así va a quedar aproximadamente. ¿Cuánto verde? Mucho verde. Es un parque. Vos estás teniendo a 10 cuadras a la redonda por las 15 cuadras unos 70.000 habitantes. Y adentro de la traza esta que quedó abandonada a la buena de Dios 650 historias de vida. Las dos vigas que sostienen el techo del estadio miden 180 metros cada una. Es decir, van desde acá hasta acá. Es realmente una megaestructura. Este obelisco sigue siendo un buen lugar desde donde pensar la ciudad del futuro. La Buenos Aires de 2060. Ya, 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 ya... La, 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 la. La, 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 la. Gracias por ver el video.